Y en Veracruz también hay asuntos muy relevantes porque Morena, en ese estado, presentó una denuncia contra Miguel Ángel Yúnez Márquez, que es candidato de la Alianza Veracruz-VA a la alcaldía del puerto de Veracruz, y también contra su hermano Fernando Yúnez Márquez, actual alcalde de esa ciudad, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos. Supongo que coalición de servidores públicos ha de ser. Y justamente tenemos aquí en los periodistas al abogado Jorge Reyes Peralta, que es asesor jurídico de Morena, en Veracruz, y le damos la bienvenida a Jorge Reyes Peralta, licenciado, aquí a los periodistas. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Álvaro Alejandro. Gracias por permitirme estar en este espacio. Efectivamente, presentamos nosotros una denuncia en contra de los dos hermanos Yúnez. Uno es presidente municipal, constitucional actualmente, y el otro es precisamente, le está dejando como una monarquía la candidatura. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, pues lo que nosotros queremos es, se me pierde aquí el este, no sé si es para allá o para acá. Para el otro lado, a ver, creo que, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ese fue. Ahí mero, ahí estamos. Ahora sí. Bien. Gracias. El tema es de que Miguel Ángel Yúnez Márquez fue candidato a gobernador en la elección pasada y fue derrotado por quien ocupa ahora el gobierno en Veracruz, Cuitlago García. Al ser derrotado se fue a viajar a Europa y está aprobado porque les quiero decir que para esta denuncia que presentamos, aportamos 200 medios de convicción, entre ellos 123 testimonios y el resto entre documentales que son las dos credenciales del lector, una con el domicilio en Boca de Río que vence en el 2025 y una con el domicilio de Veracruz que la sacó en diciembre del año 2020 y vence en el 30. Tres constancias de residencia que le fabrica el hermano con sus empleados, secretaria del ayuntamiento, dos directores de gobernación, pero lo más simpático de esto es de que la que presenta ante el órgano electoral LOPLE de Veracruz no tiene fecha, ¿sí? Entonces no tienen a partir de cuándo, dice que vivió dos años, 11 meses ha vivido en Veracruz, porque, pues, a partir de cuándo. Y obviamente lo, o sea, en la loca carrera que traen por pervertir este proceso electoral, dicen ellos, pues, con esa nos vamos, ¿sí? En ese tenor, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Nosotros lo que estamos exigiendo es sencillo. En primer lugar, que ya sea con los medios de convicción que tenemos, es más que suficiente material para que la fiscal general del estado acuda, envía la carpeta de investigación, que es a su vez acumulada a otras denuncias que hay de mismos correligionarios de Yunes Márquez, o sea, de Miguel Ángel Yunes Márquez, él también fue impugnado en el proceso interno de su partido. Ahora bien, ¿qué queremos? Que llegue ante el juez de control, y el juez de control, con los elementos que tiene tantos y suficientes, puede hacer dos cosas. Observando que tiene tres y cuatro domicilios, Miguel Ángel Yunes Márquez, y que viaja constantemente, y que en esa carpeta estaba un documento del Instituto Nacional de Migración, donde nos dice que estuvo siete meses continuos viviendo en París. Entonces, en ese tenor, ¿verdad?, el tener varios domicilios, y no tener la certeza de que puede hacerlo comparecer al juez cuando sea necesario, y o bien, que salga constantemente del país y que tenga los recursos que tiene, porque debíamos de ver los viajes que hizo en los dos años y fracción, y el último que hizo, bueno, pues la debe haber costado una fortuna. Solo persona como él lo puede hacer. Entonces, el juez puede dictar orden de aprehensión, porque al juez nadie le garantiza que pueda comparecer, por una parte. Por otra parte, como también es probable responsable Fernando Yunes Márquez, que es presidente, él tiene el fuero constitucional que le da la Constitución Política del Estado de Veracruz, y como consecuencia la fiscal, o mi propia cliente, la regidora, candidata regidora, podemos ir al Congreso a solicitar el desafuero de Fernando Yunes Márquez, para que esté en aptitud de correr la misma suerte de su hermano. Ahí el tema es, un hermano es el alcalde. Este hermano le ayuda, de acuerdo con lo que ustedes están, la denuncia que ustedes están presentando, al otro hermano a que justifique que vive ahí, porque es una de las condiciones que nazca, o que viva ahí, para poder competir, porque el hermano uno le quiere dejar heredar la alcaldía al hermano dos. Estamos hablando, obviamente, de Fernando y Miguel Ángel, los dos hijos de Miguel Ángel Yunes, este señor que fue muy cercano a Elvester Gordillo, que ahora es muy cercano también a Felipe Calderón, señalado durante años de corrupción, y que fue gobernador en un periodo muy corto allá en Veracruz. Entonces, falsificaron documentos, es lo que dice don Jorge Reyes Peralta, falsificaron documentos con tal de que el hermano compita por la alcaldía y herede la alcaldía que está dejando el otro hermano allá en Boca del Río. Ese es el resumen. Ahora, ¿le entregaron documentos falsificados los funcionarios de...? No, le quiero explicar. En septiembre empezaron a urdir la trama para crearle la residencia, porque Miguel Ángel Yunes nació en Jalapa, Veracruz, o sea, no es originario del puerto de Veracruz. Para ser presidente municipal o del ayuntamiento de Veracruz, la constitución mandata que debe ser originario de esa ciudad, o tener cuando menos tres años de haber residido en ella. Y obviamente le empezaron a fabricar la historia a partir de septiembre, ayudado obviamente por el hermano que es el titular del ayuntamiento. En ese tenor, con un grave cinismo, o sea, que no tiene el mismo, sin ningún pudor, presentan para su registro una constancia de residencia sin fecha de suscripción. Obligan a un jefe de manzana de otros dos que ya lo habían hecho, y dice, tiene residiendo en Veracruz dos años, once meses, pero no sabemos a partir de cuándo. Quiero explicarle a la audiencia que son dos cosas distintas que están sucediendo en torno a este tema. Uno, el tema electoral. ¿Por qué? Porque Lople Veracruz le dio el registro, pero se le dio el registro porque fue muy sencillo. presentó su credencial de elector, la que sacó en diciembre del dos mil veinte, y presentó la constancia que le dio el hermano sin fecha, y le dice, como se registraron veintitantos mil personas en línea, pues revisan domicilio, constancia, vámonos. Pero eso fue recurrido por el partido Morena, por el partido Movimiento Ciudadano, a través de sus representantes, ante el Tribunal Electoral Veracruzano. ¿Y qué va a hacer ese tribunal? Bueno, tendrá que atender el recurso de apelación de varias corrientes políticas que nos están diciendo lo mismo que tenemos nosotros. A ver, ¿cómo va a ser posible que esto sea suficiente para residir, si no tiene ni fecha, por una parte? Eso es en lo que hace al tema electoral. Dicen que el Tribunal Electoral está por pronunciarse hoy, en el transcurso de unas horas, o quizá mañana, porque ya es inminente la resolución. Eso es en lo que hace electoralmente. Lo que hace penalmente es el reproche de los delitos que cometieron, el haber estado ellos expidiendo documentos auténticos que contienen hechos falsos. ¿Por qué? Porque ellos obligaron a las gentes a sentar cosas que no son ciertas. ¿Y por qué decimos que no son ciertas? Porque tenemos toda la historia. Tenemos 200 medios de convicción, 123 testimonios de sus vecinos, el que vive junto a su casa, el que ve a sus hijos diarios, el que se comunicaba a compañeros de escuela cuando estaban en París, donde vive con su matrimonio, y vecinos de donde dice que es un edificio que es su domicilio, pues que no lo conocen, no lo conoce el portero, no lo conoce el residente de ese condominio. Y por otra parte, donde él sí vive, que es el municipio de Alvarado, en ese lugar, bueno, pues está los del condóminos, puso un pago de cuotas, lo tienen en el padrón, el municipio de Alvarado expidió una constancia que ahí reside, y todo el mundo en Veracruz sabe en dónde vivimos, por favor, Veracruz, digo, a pesar de que es una gran ciudad, bueno, pues todavía nos conocemos todos. Entonces, pues él salió de repente, vive en otro lado, y no se ha ni divorciado, ¿no? Pues digamos, ¿no? Pero vive con su esposa. En ese tenor, es una verdadera burla lo que están haciendo. A ver, usted, ya, bueno, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien perdió la gubernatura, o no la ganó, como era su propósito, de él y de su padre, sobre todo, Miguel Ángel Yunes Linares, que era gobernador del Estado, en el momento en el que pierde su eje o la gobernatura, ante Cuauhtémoc García, y el otro hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando, es el alcalde del puerto de Veracruz. Ahora, Fernando le quiere dejar a Miguel Ángel el cargo. ¿Por qué no dejar que los veracruzanos decidan, si convalidan, aquí sí, una conducta muy propia de las monarquías, de heredar a un hermano el cargo? ¿Por qué no dejar que los veracruzanos lo hagan? Y mientras, por ejemplo, yo sé que usted fue compañero de Miguel Ángel Yunes Linares, en la Facultad de Derecho, lo conoce desde entonces. Y en la preparatoria, nos conocemos perfectamente. Y usted conoce perfectamente la trayectoria de Miguel Ángel Yunes. ¿Usted sabe que es alguien que tiene muchas denuncias, por diversos delitos, ante la Fiscalía General de la República? ¿Por qué no los veracruzanos deciden si quieren otro Yunes en la presidencia, pero el jefe del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, pues que se ha investigado, entre otras cosas, por el saqueo al Issste, por ejemplo, por no hablar del saqueo al Issste. Eso ya nos prometió la Fiscalía General de la República, que acaba de emitir un comunicado, en el que dice que lo está investigando. Y mi compañerito, Miguel Ángel Yunes Linares, le dijo a la Fiscalía, momento, yo tengo una carta de buena conducta, donde dice que ya fue determinado que no hay ejercicio de la acción penal. Bueno, pues Miguel Ángel, mi compañero abogado, pues sabe que el no ejercicio de la acción penal no implica que hay impunidad, o es una carta de buena conducta, y desde luego que lo pueden investigar. Eso es de explorado derecho. El hecho de que, de lo que me dices, Álvaro, de que por qué no dejamos que decidan, te quiero decir, no vivimos en la selva, vivimos en un Estado de Derecho. Ellos mismos están exigiendo que se privilegie la democracia, pero también te quiero decir que la democracia está cimentada en el Estado de Derecho que vive cualquier democracia en el mundo. entonces no podemos decir, no podemos permitir que alguien viole todo lo elemental para ser registrado, para contender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una constitución que respetar, hay una normatividad que respetar, y hay que cumplir unos requisitos constitucionales, y si no los tiene, no le vamos a decir a la ciudadanía. Miren, él no cumple ningún requisito, pero ¿qué les parece que ustedes decidan? Claro que no lo podemos permitir, o bien nosotros saber que se están cometiendo delitos que son perseguibles de oficio y decirle a la Fiscalía, vamos a esperarnos el 6 de junio para que decidamos los ciudadanos y votamos por él o no. Eso no lo podemos permitir porque no vivimos en la selva, vivimos en un Estado de Derecho y para eso se hicieron las leyes, para respetarlas, y si no lo hacen, es nuestro deber de los que somos técnicos del Derecho, los que tenemos la clandera, para decirle, a ver, Fiscalía, oye, este le incumplió y la ley dice que hagas eso, esa es la exigencia estrictamente, Álvaro. Así de sencillo, uno más uno. Al menos la credencial de elector, entiendo, decía que él hasta finales del 2020, o sea, hace cuatro meses, cinco meses, todavía estaba domiciliado en Boca del Río, ¿no? Es decir, no, digo, lo tiene usted bien agarrado. Presentamos las dos credenciales, una de Boca del Río que vence en el 2025 y una que tiene vigencia del 2010, del 2020 al 2030, o sea, ahí no hay que pedirle un informe a nadie, ahí están los dos documentos. Bueno, ahí está, es lo que le iba a decir. Por el otro lado, están las, están la carta que le firma el hermano, pero que no tiene fecha, o la carta que le piden los funcionarios. Pues digo, está la credencial de elector, pues, ¿para qué le damos tantas vueltas? Aquí no hay vuelta de hoja, nosotros el día, dimos una conferencia de prensa el viernes en Veracruz, y mostramos en una pantalla, en cuatro pantallas, les puse las dos credenciales de elector y las dos constancias de residencia. La primera que presentó ante su órgano interno, que es el, su partido, cuando contendió internamente, y la que presentó ante Lople. La que presentó ante Lople no tiene ni fecha. Entonces, si el Tribunal Electoral Veracruzano no sé qué decida, pero si decide retirarle la candidatura, es conforme a derecho, no es ni persecución política, ni de que nos caiga bien o que nos caiga mal. Yo no voto ni siquiera en Veracruz, yo vivo en Boca del Río, que es la conurbación. Entonces, en ese tenor, ¿me entiendes? Nosotros representamos a la regidora, a la candidata regidora, que contrata mis servicios profesionales, y nosotros estamos trabajando como asesor jurídico de ella. Le quiero decir que no me vengo a dar de cebollazos, pero voy a cumplir 46 años el 7 de junio de ser abogado penalista. Y si yo me equivoco, y con los 200 medios de convicción, no me hace caso ni la fiscalía, ni el juzgado, bueno, pues no sé a dónde vamos a ir a dar, ¿no? Es una, o sea, quiero decirle, no sé, no sé si son muy listos o en la loca carrera, hasta la fecha se les olvidó ponerlo, o sea, no lo podemos permitir. Esa es mi opinión, ¿sí? Claro. ¿Y usted es un abogado muy eficaz? ¿Suele no perder casos? Pues le quiero decir que mis servicios, o sea, le quiero decir, tengo 46 años el 7 de junio, lo voy a cumplir, espero llegar, acaba de fallecer un amigo mío, dirigente cañero, que ya es público, que es muy triste, joven, acaba de morir. Le quiero decir, en 45 años de ejercicio profesional, pues he defendido en el número de personajes, ¿verdad? Y los resultados de mi trabajo son públicos, o sea, le quiero decir que yo vivo en Veracruz, ahorita estoy en la Ciudad de México, tenemos oficina también aquí en la Ciudad de México, pero nosotros conocemos perfectamente el derecho y más la materia penal, entonces le digo, no hay para dónde se hagan, aunque vengan y digan que los persiguen, que quieren bajarlos, que van ganando, que van perdiendo, no es cierto, es que ellos violaron la reglamentación. ¿No es mejor abogado Miguel Ángel Llunes Linares que usted? No, es que nosotros escogimos dos caminos, él se dedicó a ser político y yo me dediqué a ser litigante, pero ¿qué creen? Que ahora, que ahora les digo a Alejandro y Álvaro, nos vamos a ver en una audiencia con sus hijos o con él, porque yo formo parte de las denuncias que hay contra el padre, y formo parte como asesor jurídico en las denuncias que hay contra esos muchachos, ¿sí? Le quiero decir que yo hice el primer juicio político que se dio en este país en contra de un fiscal en funciones y llegamos al pleno del Congreso. Que nos haya faltado un voto, yo no soy diputado, pero llegamos. Ahora, nos veremos nosotros finalmente en una audiencia y vamos a ver, perdón. No, continúe, porque es el pleno Miguel Ángel Llunes Linares. Entonces, bueno, pues yo me imagino, si es que no anda ya prófugo Miguel Ángel Llunes, bueno, pues deberá ir a defender como abogado a sus hijos. Yo llevé un asunto de una diputada, por cierto, candidato otra vez a diputada, que atorpelló un estado de ebriedad a un jovencito y lo mató porque andaba tatuado. Ganamos el asunto, lo llevé, la salió condenada, pues salió condenada, ¿verdad? Y él juró en aquel entonces porque me llevaron a todos los senadores, a todos los diputados, hicieron un mítin y frente a Palacio, se ampararon contra mí, fíjese yo que soy un pobre venadito. Entonces, él me prometió esa idea, ir a defender a la diputada y dije, bueno, pues finalmente vamos a colitigar. Eso espero que se haga, sí, pero al margen de cualquier situación, le quiero decir que cumplimos 50 años de preparatorianos apenas y estuvimos bailando con los compañeros, nos dimos la mano, la disputa es afuera y adentro somos compañeros. Esto es de derecho, esto es únicamente mi trabajo profesional que yo desarrollo y él el que hace políticamente y sus hijos, ¿me entiende? Que estemos en distintas canchas, bueno, pues somos gente civilizada y así nos llevamos. Ya leí yo por ahí que alguien le preguntaba por qué le decían el abogado del diablo y ya también ya leí la explicación que le daba a usted, que daba a usted en una entrevista. El verdadero abogado del diablo decía don Jorge Reyes Peralta era Bernabé Jurado litigante hay un libro litigante de su destino de la muerte de infante yo conocí a su hijo debe vivir su hijo alguna vez coincidimos pues les quiero aprovechar aquí Álvaro y Alejandro yo estoy haciendo mis memorias y la verdad vamos a relatar de muchos asuntos emblemáticos que hay cosas que no se sabe lo que hay en el fondo a la hora de las negociaciones he defendido yo diputados gobernadores que le cuento empresarios muchísimas gente un día que no tengamos que hablar sobre elecciones hay que sentarnos a hablar sobre política y nos cuenta toda la cantidad de cosas yo les quiero decir muchísimas gracias yo no soy político pero hemos hemos pasado por varios sexenios ahí este ayudando a algunos funcionarios gracias Jorge quiero darles gracias por el espacio y vamos a ver que pasa en horas correcto pues estamos en comunicación licenciado y en los periodistas aquí hay siempre espacio muchas gracias gracias buenas noches buenas noches gracias gracias